Y como podrán ver, miren quienes tengo al lado, a pie, a Rocío, así que gracias chicas por estar acá presente. Un placer, acá estamos, mientras no rompamos la pierna ni la cara. Sí, qué calor, por Dios, ¿no? Sí, bueno, pero está bueno, siempre el Mar del Plata, ¿no? Nos toca bastante frío con el viento hoy, por lo menos. Sí, y bueno, y acá nos estamos preparando ustedes, ya por lo que veo, están peinadas, maquilladas, listas, siempre... Para poner la primera pasada estamos. Bueno, excelente, ya están todas listas. ¿Tienen muchas pasadas? Cuéntenme, ¿es su primera vez que hacen Mar del Plata? No, o sea, varias ediciones. Es un clásico para nosotras, las viejitas, nosotras. Ya lo tienen curtida la pasarela. 15.000 escalones encima, ¿cuántas veces? Yo estaba a la tarde probándome unos vestidos largos, y a mí el largo, viste, me genera un poco de enero. Más cuando hay tantos escalones. Claro, lo ensayé, dije, bueno, esperemos, le recé la Virgen para que me ayude, para no trastabillar ahí, así que esperemos que... Bueno, pero igualmente no hay que llamarlo a eso. Tienen varias pasadas. Sí, hay bastantes, arrancamos con Verónica de la Canal, tenemos Pascornu, yo tengo Revista Gente, tengo Catalina Rautenberg, cierro con los diseños de ellas que son increíbles, así que, nada, un lindo desfile. Bueno, Ro, así que arrancás el 2014 con una forma increíble, con mucho trabajo, nos vimos también en Rosario. Ah, en el Dakar, tenés razón. Exacto. Sí, sí, la verdad que es un 2014 prometedor. Prometedor. ¿Y con proyectos? Sí, tenemos un proyecto ahí de conducción, yo estuve haciendo tele el año pasado en Telefecon en The Mall, así que ahora vienen unas lindas vacaciones. Bueno, más que merecidas. Absolutamente. Y aparte con nosotros siendo modelos, el verano es donde más se trabaja y es donde más uno tiene que estar firme ahí, ¿no? Sí, eso tal vez en mi caso en particular lo hacía como años anteriores. Este año ya tengo dos hijos, así que es como que, bueno, las vacaciones... Las más dedicadas a las familias. Y enero y febrero me las tomo vacaciones, hago este desfile porque es un clásico y la verdad que lo disfruto y me encanta, pero bueno, enero y febrero vacaciones y a fines de febrero ya empiezo a grabar otro.